Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el medio de este fin de XL que ya comenzó. Muchos haciendo planes con familia, con amigos, ya han salido de viaje por alguna parte del país. Y bueno, vamos a repasar juntos cómo va a seguir este fin de semana, cómo va a estar tanto el día sábado como el día domingo en Argentina. Miremos el mapa porque todavía vamos a tener cielo despejado en algunas provincias, vamos a tener tiempo inestable en otras y atención porque avanza el frente frío que hablábamos días anteriores, el viento sur con fuertes ráfagas que se va a hacer sentir en algunas provincias y este mismo viento sur es el responsable de que contemos con descenso en la temperatura en algunas regiones del país. Pero vamos región por región. Comenzamos por el noreste litoral con cielo despejado, la nubosidad que va a ir variando con el transcurso de las horas, pueden aparecer más nubes en el día sábado. En la última parte del día podemos contar con tiempo inestable en el sur de corriente, las mínimas que van a ser de 13 y 15 grados, las máximas si bien acá vemos 29 y 30 con el avance del viento sur va a ir descendiendo la temperatura y atención el día domingo porque la inestabilidad llega a la mayor parte de la región con el viento sur que también va a seguir en la segunda parte del fin de semana. Para la parte central vamos a contar con fuertes ráfagas del viento del sector sur, atención porque acá sí vamos a tener descenso en la temperatura, todavía podemos tener tiempo inestable para la provincia de Buenos Aires como también se suma Entre Ríos donde algunas lluvias y lloviznas pueden aparecer, las mínimas que si bien son más altas y lo comparamos con el día viernes mínima de 9, 11 llegando hasta los 13 grados, las máximas ya no van a ser tan altas, vamos a llegar a los 20, 22, 26 para Santa Fe y Entre Ríos y esto se debe a este leve descenso en la temperatura responde, como decíamos, al frente frío que está avanzando en la mayor parte del país. Misma situación si nos vamos para la región de Cuyo, fuertes vientos desde el sector sur, cielo parcialmente nublado, podemos tener tiempo inestable al oeste de Mendoza y algunas nevadas que van a aparecer en el sur de esta provincia, mínimas de 11, 12 y 13 grados, las máximas que descienden también por el viento sur, vamos a llegar tan solo a los 23 grados. Fuertes vientos también del sector sur para el noroeste del país con cielo despejado, la nubosidad que va a ir variando en el día sábado como también en el día domingo, si vemos también temperaturas de 29 y 32 grados, también con el avance del frente frío va a ir descendiendo la temperatura en este sector del país también. Finalmente para la Patagonia vamos a contar con tiempo inestable en el extremo sur y también en la parte central en cuanto al día sábado, viento del sector sudoeste, las mínimas que van a ser de 1, 2 y 3 grados para el extremo sur del país, así que atención porque mucho frío se va a hacer presente en el día sábado, máximas que tan solo en este sector van a llegar a los 10 grados, 10 y 14 de máxima también para la parte central y algunos grados más para el norte patagónico. En cuanto a las nevadas también pueden aparecer principalmente en la provincia de Río Negro en el día sábado y ya para el día domingo también podemos tener tiempo inestable al extremo sur y también algunas nevadas que pueden aparecer en Santa Cruz ya para el día domingo también el frío y la nieve se van a hacer presente. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.